Bueno, pues vamos a seguir con nuestra construcción. Por cierto, ya tenemos el laudino. Ya lo hemos comprado y ahora estamos haciendo una serie de pruebas para poder incorporarlo aquí. Cuando esté seguramente la siguiente sesión, ya lo incorporaremos. Con lo cual vamos a intentar hacer el acelerómetro que dijimos mecánico y luego montar el laudino, pero para eso tenemos que tener el prototipo hecho. ¿Vale? Para poder lanzarlo el laudino. Al ponerlo, pesa un poco porque hay que alimentarlo y una serie de cosas. No importa perder un poco de eficacia porque en ese caso no lo haremos para récord, lo haremos para comprobar los resultados. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ponernos a trabajar. A ver si os lo veis que lo tenéis en vuestra casa. A ver si os lo veis que lo tenéis en vuestra casa. Aquí te la lejos. Mira, mira, ponerme con lo que hay que hemos quedado con él. Yo con el corcho. La idea es que aquí tengo dos coros. Vale. De momento solo necesitamos. Yo sigo pensando que... Pero no vale decir que... Tenemos que poner la densidad de Luna y la parte de arriba. De la densidad de Luna. Y ahí este debajo. No, este debajo. No, este debajo. La parte debajo de la mamá de zapato. ¿Ya refiero la forma? Sí. ¿Es uno? Lo lleva con más. ¿No? 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 No. 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 Esto hay que recortarlo ahora. Es que no sé qué va a ser. No, hay demás. El labio está en el centro. Todo está en el barrio. Lo que está en el barrio. Lo que está en el barrio. No me voy. Una vez que está corto, se supone que ahí está corto a tope. Es como una grida de salto plástico. Esa es que se nos va a poner... Está a tope. Entonces se queda como más apretado. De forma que le ponen a vender más. Y la segunda. Y la segunda. Y la segunda. Como me ha enseñado el tapón que tenía ahí. Es ponerle a esto. Una... Como ahí como la... Al llegar aquí. Le ponemos aquí. Le hacemos el mejor que le ponemos. Ahora nos ponemos unos cuantos propios ahí. En el descanso. Abrimos la ventana. Sí, las ventanas están todas abiertas. Porque se forma mucho... A ver si va a saltar la llama. No, no salta. Vamos, no debe de saltar. Échale maldita. Ahí. Tenemos que hacer un espacio de seguridad ante el fuego. Tirando los materiales que puedan arder alrededor de la llama. Y tener la estructura a mano por si se propagase. No es más de seguridad. No lo he cerrado. No lo he cerrado. No lo he cerrado. Es que... Lo ves. Ahí, sube y baja. Hay que hacer varias pruebas, eh. Porque dependiendo del papel... Bueno, yo que no voy a buscar trozos de plástico. Vosotros seguís trabajando cuando funcione, os aviso. Mira, eso se le llama una cascada de humo. Pues mira lo que está pasando. Que el humo, en vez de subir, baja dentro de la botella. ¿Eso por qué? Piénsalo. ¿Y eso es lo que pasa a los pulmones? A ver. Escucha, ahora... Eso que has dicho, ahora lo vas a experimentar. Oye, pues... Ya verás, ya verás... Porque no hay aire abajo. Por si... A ver, hay, pero... Y eso que tenemos la ventana abierta, hay mucha corriente de aire. Está en vacío. No, no está vacío. Le ha abierto un agujero por abajo. A ver. Ahora mismo está... Por ahí le está entrando aire a presión atmosférica. Con lo cual no hay... No estoy haciendo ningún truco de... Ah, claro. De presiones. Pues si ahí tiene la salida del aire... Lo único que estoy haciendo... Lo único que estoy haciendo con meter ese tubo dentro de la botella... Es evitar... Que haya el movimiento de aire natural por convección. Que es el que hace que el humo se eleve. El humo, en principio... Hace eso que estáis viendo en un sitio confinado. ¿Vale? Entonces a eso le llaman... A esto le llaman una cascada de humo. ¿Vale? Y cuando consigue... El papel adecuado... Se ve muy espeso y hace una... Un efecto óptico bastante... Bueno... ¿Vale? 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 Jugando un poco... Jugando un poco... Jugando un poco con la presión atmosférica... Metiéndole presión arriba... Pues se puede ir haciendo... Llevar... Cuidado. Voy a quitarlo ya, eh. Cuidado. Porque se quema el plástico y no es cuestión. ¿Toni? Ven ¿No has dicho qué pasa cuando fuma o no sé qué o no sé cuánto? Huele un poco, solo un poco ¿Es verdad? Pues eso es lo que la gente se traga Eso lo dejamos ahí que se... Pues ya habéis visto que el humo dependiendo... Le hago un agujero para que haya presión atmosférica Para que no le empuje el aire Como decía Fran, el humo, a todos llamamos humo Pero el humo no tiene los mismos componentes No me estáis escuchando, ¿verdad? No, sí Escucháis, escucháis Tienen que ser... Ahora sí, yo tengo ahí, ahora saco una medida de plástico Dependiendo de lo que se esté quemando El humo tiene una composición o tiene otra Entonces tiene una densidad o tiene otra Lo que ocurre es que aquí ahora mismo El aire caliente está ascendiendo Y el aire frío está bajando Entonces, aunque no lo notamos Hay unas corrientes de convección que se llaman naturales Vale, siempre Y por eso el humo se eleva Por esas corrientes En la siguiente sesión Vamos a intentar hacer unos perfiles alares Y vaya a jugar con ellos Utilizando las corrientes de convección Yo soy la jugadora ¿Tú ya has jugado con eso? ¿Sabes a lo que me refiero, no? No, no Lo que pasa es que hay que hacer una... Tenemos que fabricarnos una pequeña sierra de purespan Para cortar purespan Porque hay que cortarlo muy, muy fino ¿Me llora el michero a Carlos por qué lo he hecho? No Venga ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de hacer Estas que ya están hechas Y otras Y las probamos ¿De acuerdo? Y las que mejor vayan Y las que mejor vayan Son las que dejamos en el prototipo final Además no tenemos por qué ponerlas En el prototipo En ese prototipo que tenemos ahí Con ruedas y tal Para lo que son las pruebas Como han traído varias botellas Podemos coger Además incluso sin agua Nos ponemos ahí en el pasillo Y hacemos pruebas Solo con aire De forma que Porque como no queremos que Queremos simplemente probar La eficacia de la ala Entonces Podemos hacer varios prototipos Siempre teniendo en cuenta Que tenemos que construir En función De lo que hemos ido aprendiendo Ya sabéis El grosor afecta El tamaño afecta La forma afecta Todo eso son parámetros Que afectan a la sustentación En nuestro nivel No vamos a calcular El número de Reynolds Ni vamos a calcular El coeficiente aerodinámico ¿Qué podemos hacer? Pues podemos ir Investigando un poquito Qué es de lo que se trata Entonces Tenemos estas Las pegamos en una botella Y las lanzamos con aire Observamos Hacemos un análisis De lo que pasa En cada uno de los ensayos ¿Vale? Y dice Bueno pues yo creo Que Vale Ha sustentado enseguida Pero luego no ha planeado Mucho Vamos a poner ala Un poquito más grande Y así vamos jugando Cambiando la forma Atrasándola Adelantándola Hasta que cojamos El punto óptimo Tenemos un problema El problema cuál es Que cuando hagamos Esos ensayos Eso ocurre Rapidísimo Ocurre Prácticamente El vuelo Va a tardar Dos segundos Y nosotros no tenemos capacidad Casi para verlo ¿Qué es lo que hay que hacer? Grabarlo Llevarlo al ordenador Y Ralentizarlo O verlo Frame a frame Foto a foto Y entonces Ahí sí vamos a ver La diferencia Entre un prototipo y otro Por eso hay que preparar Dos o tres prototipos Hay que lanzarlo Lo grabamos Y una vez que tengamos Grabaciones Dos grabaciones Por ejemplo De cada prototipo Entonces nos vamos Al ordenador Y hacemos un análisis Del vuelo Sacamos nuestras conclusiones Y entonces nos volvemos al taller Y hacemos las modificaciones Necesarias Hasta conseguir El punto óptimo Tanto de forma Como de tamaño Como de posición De la área Son los tres Los tres parámetros Que a nosotros Nos van a afectar más Son La posición Donde esté El tamaño Que estáis quemando por ahí Has dejado Has dejado eso ahí Cuidado Lo has dejado encendido Y se está quemando Lo has dejado encendido Pero por cada vez Pero quítale No, no, no La tensión no Que tiene que tener Algún trocito Que se estaba quemando Ah bueno Porque ha quedado Abajo algún residuo Bueno Ha quedado claro Cuál sería el procedimiento Entonces Como ya tenéis Estas dos alas Tenéis Las alas Y los estabilizadores Las dos cosas Lo tenéis cortado Ese está mal Ese está mal Había que hacer otra Ah no Como veía Esta pequeñita Creía que habéis decidido Al final hacer esto ¿Vale? Ah este es El empeonaje vertical Vale Pues en cuanto tengáis Las dos Las dos primeras horizontales Sí ¿Por qué no? Claro Sí Pero vamos a hacerlo Ya Entonces probamos Probamos la eficacia De las alas ¿Vale? Y vamos Analizando ¿De acuerdo? Hay que hacer Un análisis Sobre experimental Puesto que nosotros Las ecuaciones No vamos a ponernos Aquí ahora A calcular con ecuaciones Las hemos estudiado Pero no vamos a calcular Con este ¿Vale? Vamos a hacer la maldad Dime Vamos a hacer la maldad No, pero de espaldas No, Ana Ana, pues a mí No, poneros Como si es Ahí Bueno, aquí hacemos Venga Fema, cuando quieras Bueno, pues este Es el modelo Que hará para Para fabricar El monocasco Tienes que explicar No, espera Que lo necesitas Bueno, de este bloque Con la Con la sierra Termo-posible Hemos sacado Esta pieza Dejándola Que nos servirá De molde Para hacer La carrocería Que Pondremos En nuestro Prototipo Para que tenga Una forma Vale Ahora Ponlo junto Que le saque Un par de fotos No, pero Vamos a Es que Si Se ve No, ya no es Que esto cuando entre Lo mete hasta el final Lo que a lo mejor Si puedes hacer Yo sé que se va a quedar En el borde Además Como que si podrías Hacer En el borde Si Por muy pegado Que esté Con la fusión En el borde Y ahora Si se va a despegar Y me da igual Pero para cuando Sorte la presión Eso ya lo haré Sorte de mí Vale Vamos a Espérate Vamos a recortarlo Otra vez Es retenerla Es retenerla Un poco más La idea es buena La idea A lo mejor Sería cuestión De hacer Sería cuestión De hacer Con una espé Muy difícil No, no Segundo Con el hecho De pegarlo Es que cuando metes En la mano Se te va a quedar Muy bien Pero en cuanto Le metas presión Eso ya La finita y la Para llave Pero es que ahora mismo No lo voy a poder despegar Ay, no le había echado La tiza O sí Se va a quedar pegado Lo acabamos de fijar Eso es que Sí, pero se va a quedar pegado No lo voy a poder despegar Este ya te puede editarlo El único de ellos Pues ya no sé Yo tengo más Sí, bueno Para probarlo Pero pongo aquí Y eso tenemos que hacer Lo voy Claro Si la tiza Si la tiza Si la tiza Se va a quedar pegado ¿Tú quieres tú Seguro? Así está Ya está Con la tiza 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 Prepárate Ah, bueno Ya hay una pistola De imposible Y preparado ¿Eh? Pero Aparte Esta es la tiza En alguna ¿Cómo? ¿Aquí? 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 No, no, no No quiero ya No tengo agregado Estoy poniendo la mano Por ahí ¿No? Pero ¿Lo piques yo? Tienes que partir Tienes que partir Tienes más pequeños Ya 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 Ha dejado un cúter por ahí ¿No? Eso No No He sacado dos No No Puedo Puedo Mira lo que tiene que ver Pero ¿Quién tiene otro cúter por ahí? Ahora Antes de Bueno, Trabajamos con la bola Requisemos la misma Aquí Quítame esta foto De aquí Y por hacer de agujero El mental Que conseguí Es que no sé cómo se llama Perdón Es la tiga de hierro Que tiene Una tiga de hierro No Nada 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 No Nada 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 La cola Hay una Una La Basta ¿Tiene Lo que tiene Esa hermosa Hora No, a ver, ¿me dejáis la botella esa a la que le vais a incorporar a la Ana? ¿Esto? Sí, sí, la de su mano. Vale, esto no está muy corto. Pero yo creo que sí corto. Mira, este es bueno. Es que mira qué pasa. El otro es muy malo. Estaba buscando el tamaño. Es que no eran iguales. Ya, yo pensé que sí. Mirad, os cuento lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el ensayo con aire, sin agua, con la botella, sin alas. Para luego ir viendo las variaciones, lo que vamos consiguiendo al ponerle las alas. ¿Me entendéis o no? Entonces vamos a lanzarla y vamos a ver qué es lo que hace. Y luego la pondremos exactamente igual, pero con alas. Lo que pasa es que estoy pensando que al ponerlo con alas va a tropezar ahí. Entonces esos soportes no nos valen. Porque tenemos que hacer todos los lanzamientos con lo mismo. Pues nada. Ponle, toma, pon este bloque. Todo igual. Y si puede ser un poco... Sí, dime. Si puede ser un poco que no parezca necesaria de... No, no. La cuestión está en eso. Vamos a intentar ponerla horizontal siempre. Siempre. Ahora vamos a hacer el lanzamiento sin alas. En horizontal, no, al ponerle las alas, que le vaya a poner un pequeño ángulo de ataque, vamos a lanzarlo en horizontal también y se supone que tiene poca suspensión. No sé. No sé. ¿Y por qué no puede ir a todo? A ver. ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Uno! ¡Gema! ¡Hola! ¿Me atendéis un minuto? ¡Mirad! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Es que cuando le pongamos la ala lo vamos a hacer en el pasillo porque si no aquí va a tropezar seguramente con las mesas Sobre todo si no lo hacéis muy simétrico como no esté muy simétrico o en la salida se va a torcer y puede golpear contra alguna mesa entonces aproximadamente a 9 metros lo hemos lanzado con una altura así y prácticamente se ha elevado muy poquito porque tiene un pequeño ángulo daros cuenta que cuando la botella le estamos dando aire al ponerle al ponerle válvula la botella se inclina por eso ha salido y ha cogido un poco de altura aunque no tenía alas ninguna entonces daros cuenta que ha levantado el suelo pues aproximadamente de aquí a ahí un palmo y medio unos 35 centímetros 30 centímetros cuando salgamos ahí ya con la botella con las alas vamos a comprobar así igual que hemos hecho ahora solo con aire, sin agua y tal solo para ensayos tenemos que comprobar que efectivamente va a ocurrir lo que nosotros esperamos que es lo que esperamos si le ponemos alas que tiene que pasar que a 9 metros vaya más alto pero al mismo tiempo va a llegar más lejos o más cerca más lejos verdad le están metiendo resistencia va a ser el tiro va a ser bastante más corto pero vamos a se supone que vamos a coger altura cuando lo hagamos en el pasillo además de para comprobar la eficacia de las alas vamos a ver si se nos va hacia el izquierdo o hacia la derecha dependiendo hacia donde se nos vaya pues ya veremos como hay que corregir a la hora de pegar las alas ha quedado claro en lo que va a consistir a partir de los ensayos vamos a irnos a descanso un ratillo si os parece y cuando vengamos pegamos y hacemos los lanzamientos con alas ¿vale? ¿queda claro? pues venga yo le di un apoyo no sabía como se llamaba y le digo ¿qué te parece? no, arriba no pongas más no, que todavía está musical ¿cuántas cocinas que tiene esto? vamos venga uno ¿qué pena? hay una mano es que está ya para probarla es que está ya para probarla ¿qué? ¿qué? se llama así a ver, lo que pasa esa ala que estáis haciendo es para meterla en la parte de la antera ¿no? se planeaba la mora está diseñada para probarla No me digas que eres una de las encargadas del equipo de aerobinámica y no sabes nada. Es que es el primer día que ven. Es que es bueno. Es el primer día que ven. Tú eres el hospital en urgencias, con la línea o algo así. Porque eres cosas buenas. Y conforme coja más ángulos, cada vez coge, sustenta más, hasta que llegue un momento que entra en una fase que se llama entrada en pérdida. Y entonces ya se descontrola y ya va totalmente descontrolado. Entonces lo que nosotros queremos es intentar equilibrar poniendo unas alas principales que les den la sustentación principal y luego utilizando, digamos, la ley de la palanca, separando de su centro de gravedad mucho unas pequeñas alas con una pequeña fuerza sustentadora, ¿vale? Lo que conseguimos es el equilibrado de la botella. Para que cuando salga, coja sustentación así, no así. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que esté en el aire, la idea es que si conseguimos poner la ala en el punto justo, esto debería de planear un poquito. Eso es lo más difícil. Si planea es porque hemos conseguido un vuelo equilibrado. Entonces cuando hay un vuelo equilibrado vamos a avanzar bastante y al caer incluso por la inercia va a avanzar un poco. ¿Hasta ahora qué es lo que suele pasar? Pues que efectivamente demostramos que vuela, se descontrola y una vez que se descontrola cae como una piedra. Entonces perdemos, digamos, distancia que podíamos avanzar tanto en planeo como luego en, digamos, en el aterrifaje. ¿Entiendes más o menos lo que consiste? Claro, esto tiene un problema muy serio. Y es que el agua, dice tú, vamos a buscarle el centro de gravedad. Pero el agua... El centro de gravedad varía muy rápidamente. Entonces, en un principio el centro de gravedad vamos a suponer que estuviera más o menos por la mitad. Un poquito más para acá. En cuanto sale el agua, el centro de gravedad se desplaza mucho. Entonces ese es nuestro problema. Y como no tenemos controles desde fuera, no podemos ir variando lo suyo. Pero, ¿qué pasa en los aviones? Pues los aviones, el piloto, en función de la velocidad que lleva, mueve la ala de una forma u otra. ¿De acuerdo? Aquí no podemos hacer eso. Ese es nuestro problema. Por eso tenemos que hacer pruebas a ver si tú lo has conseguido. Ya hay unas listas. ¿Hay unas preparadas? Estas ya están para pegarlas. Para pegarlas. Sí. Vale, pero tenemos las alas, el empenaje vertical, tenemos los estabilizadores hechos ya. Es que yo los he hecho, pero como no sabía cómo era, me han dicho que lo he hecho mal. Ya han dicho que lo has hecho mal, ¿por qué? Miren, porque me dice, porque yo lo hice esto en pico, así. Sí. Y me ha dicho que tiene que tener una abertura. Un poquito, bueno, eso tampoco pasa nada. Bueno, pero eso lo arreglar un poco. Sí, venga, vamos. En cuanto tengáis, el estabilizador tiene que estar ya, porque tengo que filmaros, hacer unas fotos, y entonces lo pegáis. Y nos tiene que dar tiempo a que se pegue, a que se quede bien pegado y haces por lo menos algunos lanzamientos, ¿vale? Venga. Pedro. Probablemente, por mucho que lo pegue aquí, con la fuerza del aire, esto se va a mover. No, intenta de alguna manera, además de encajarlo en el eje, sujetarlo con el cuerpo, sujetarlo para que con la presión del aire no se muevan. E intenta que sean lo más simétricos posible, es que si no, esto coge sustentación, ¿eh? Están casi iguales. A la velocidad que sale esta pequeña superficie da sustentación. Están casi iguales. Sí, en cuanto a eso, es que es imposible hacerlo perfecto. En cuanto a esto, sí. Están bastante, bastante bien. Muy bien. Ahora intenta pegarle, aunque sea una tirita de papel ahí, ¿vale? Para que se quede... Pues ya sabes, Fran. Mejor un jertata. Se puede hacer perfectamente, pero no creo que me interese, porque... Pasando... Hombre, ese rato, tampoco vaya a pasar nada. Sí, no. Le estaba ajustando, no era otra cosa. Hablando de bases, que es lo que has dicho antes, para la botella no. Pero... De estar usando la bomba de pedal, tendríamos que hacer alguna base o algo para que no se mueva. A ver, la bomba de pedal la podemos sustituir si... Vosotros tenéis algo, ¿vale? Sí. Traerola. A ver, si el prototipo funciona bien... Eso te iba a decir. Si el prototipo funciona bien, podríamos pensar en tener un compresor. Pero los compresores... El problema es el compresor, que no hace compresor. Yo lo tengo. Pues lo tengo que cargar. No lo veo. No lo puedo poner. Eso es lo que me carga. Vamos. El cargador fue el compresor. Lleva el cargador y el cable para instrujarlo. ¿Qué es lo que no tengo? ¿El cargador? Pero... Cargadores. Bueno... No, esto no. ¿Vamos? Venga, vamos. ¿Eh? Vamos a probarlo. Si queréis venir. Está por ahí. Está ahí. Es que esto no se dedica. Si, si... No... Lo voy a suportarlo. ¿Qué vas a suportar? Lo voy a suportarlo a mí. No, en este momento no voy a suportarlo. No, en este momento no va a suportarlo. ¿Qué tal? ¿Para mí? Ah, muy bien. Estigo llegando. Espera, espera, espera. ¿Está ahí? Hombre. ¡Más presión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya vení, pelu! ¡Ya vení, pelu! ¡Está hecho de la onda! ¿Está hecho de la onda? Porque el aire está húmedo, tiene vapor de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos que con eso hemos mejorado, le podemos meter más presión, por lo cual puede salir a más velocidad y llegar más lejos. Vamos a pegarle alas, ya, venga. Lo siguiente ya es con alas, venga, vamos. No, no, no. Dejadlo, si queréis dejarlo en la primera mesa, pero aquí no porque está pasando gente, no hay nada. Sí, claro. He hecho aquí la base esta para no dañar. Sí, eso me ha gustado. Está lucho, está lucho. No, no es nada. No, no es nada. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. No, pero... No, pero... Ahora, creo que hazlo igual. Está bien, que se le llegue en el hotel de gimnasio ya. Pongamos, pongamos la ala aquí y se guarda la primera. ¿Adelante? Ahora, ahora van a traer la botella. La van a traer para pegarle la ala, eh. Ahí está bien metido. Con el tapón, ¿verdad? No es maravilloso. Hemos hecho estas alas para ponerse los arquetipos del avión. Se van a poner aquí así. Para darle más sustentación a la hora de la que salga. Y después hemos hecho otras de repuesto. Estas son las dos aletas grandes. Y esta va delante para sustentar y esta aquí también. Y esta aquí también para sustentar. Arriba. El estalivizador. Bueno, vamos a ver. Venga, ya, pegad. La he puesto al revés. Sí, la he puesto al revés. Ahí tenéis la pistola termofusible. Venga, pegadla. Si queréis, podéis ayudaros. Una vez que le echéis el cordoncillo de pegamento termofusible, cortamos unas tiras de cinta americana y las reforzamos, ¿vale? Para que no se... Venga. Vale, eso se va. ¿Estás a pegar? No, no, lo veo. Yo estoy en el secundario. Yo estoy en el secundario. Echa, echa boca. Pero dónde hay que pegar. ¿Dónde está en el secundario? Echa algo donde la voy a pegar. Es aquí. ¿Verdad? ¿Dónde está en el secundario? ¿Verdad? ¿Por aquí? Así. No, no. ¿Dónde está en el secundario? No. No, no, no puede ir así. Si no, es el día que no es para esto. Claro. Es al revés. No, está bien. ¿Está bien, así? No. Está bien. ¡Puf! Es que va a empañar. Está estrabando. A ver, me lío, me lío. Es que al verle tú, claro. A ver, échale un poco. ¿Ves la raya esta? Donde pone dos litros. Ahí. Pero yo prefiero esta lata. Es mejor. Venga, viene hecha. Vale. A ver, déjame bien. ¿Qué me ha dicho que la gotilla? Pues échale aquí, pero muy poco. Goticas. No, gotes, no, diga ese un hilo. ¿Cómo se quede la...? ¿Has visto? ¿Aquí? ¿Desde aquí? Sí. ¿Y tanto? ¿Tú te caes la manita? Claro, tú. No, las dos, las dos. Bueno, las dos, todos. O sea, es que si os vinierais todos a tecnología industrial... No, 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 no. Me falta, me falta. ¡Le chupado el fruit! Por mucho que os guste. 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 El enchufe va a ser mejor. No, hay que elegir... No, hay que elegir... Necesitáis... Pero es que hay que terminar de pegar. Claro, hay que echar un poco más... Por allí por los tan lados. Es lo que vais a hacer. El patio estaba bastante regular. Entonces, hacer una carrera, hacer una carrera universitaria, terminar... Es que había guiado. Y te da la sensación... Que ni has aprendido nada... ¡Guay! ¿Qué haces? Hay carreras como que no te empresta abajo... Te da la sensación que te siguen parada. La vi... La vi... En la vida real tienen muy poca habitación. Es la vida real, la vida cotidiana. Estamos organizando... Que nos desinatamos y nos vamos a trabajar. Vale al bus, propongo. Sube, 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 sube. Pero hay que subir antes. No me hagas el chapuzo, no me hagas el chapuzo. No me hagas el chapuzo, da igual. Es la otra ala, es la otra ala. Un lado... Sí, la otra ala. Es que no queda ya. No estaba la etiqueta. Vamos bien, vamos bien. Cojo un trozo de cartón, se lo pega ahí... Y el trozo de cartón pega de nada. Uy, está secado. Recogiendo... Claro, es que no habéis tenido en cuenta la forma de la botella a la hora de cortar el ala. Entonces... No apoya toda la superficie. Es que como pensábamos... No, puede... Puede optar a... Escribe. 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 Trae, se pinta. Tíralo un poco fuera. Tíralo un poco fuera. Ahí. O sea que el campo está... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Tu hija, tu hija. Tu hija, tu hija. Un ingeniero... Hay de muchos tipos. Hay de diseño. Hay de diseño. Hay de diseño. Hay de diseño. No tiene tinta. Entonces, ¿cómo verás que escriba? Porque la revuelve. Se ha gastado hoy. Vale, pues entonces, más o menos ahí. ¿De acuerdo? Sí. Aquí consiste en pegarlo bien fuerte. ¿Vale? La cinta americana, si le entra aire, es como si fuera cinta aislante. Ahora, si no le entra aire, esto es casi cemento armado. ¿Vale? Es muy bueno a la hora de decir. ¿De acuerdo? Ahora, le echamos ahí termofusible, apretamos y luego otra cinta por aquí una vez. Una vez que haya secado, mientras no se que no. ¿Vale? Y lo mismo con la otra. Vamos a hacer lo de la cinta. Venga. ¿Vosotros lo dedicáis a la cinta? ¿La cinta o la corto yo? ¿Vale? O la cinta yo por lo menos. Hombre. ¿Lo he hecho por aquí? Ya. Es que ya tenemos la cinta y esta. ¿Vale? ¿Vale? Tira un poco, ¿no? ¿Esto? No nos quedamos cortos. ¿Vale? Cogemos. Ya tenemos kilos. Sí, pero tenéis cuatro alas. Ah, vale, vale. Y los empenajes horizontales. Yo como me tiembla el pulso. Ya lo tenemos. No sabía yo que tenía un pulso tan mal. Ahora, como no hay nadie aquí, yo puedo coger y hacer así. Siguiente bien. ¿Vale? Y lo saco. Vamos a ir colocando la otra. Y ahora, para otra, lo mismo. Cuidado con el dedo de abajo, claro. Tengo muy bien esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya, de momento, no corta más. Vamos a poner la recta para ver cómo está recta. Así. Así perfectamente. Muy bien. No pasa nada, no pasa nada. Apriétale. Este nivel vivo. Una vez que esté frío, ya lo puedes soltar. Mientras no esté frío, apriétalo. ¿Tú lo que está recto? Sí. ¿Te ayudó? ¿Cómo miras que no está recta? Venga, traemos un nivel. Venga, traemos un nivel. Sí, te las cargas igualmente. Tengo una chupa. Alberto, ¿puedo un nivel? ¿Puedo guardar? ¿No, Fátima? Claro. Estoy en toda la boca. ¿Qué estás diciendo la cámara? Está a la hora cuando... Está a la hora cuando... Tendremos que hacer otra. ¿Vale? De la sopa de la sopa. De la sopa. De la sopa. Pero... El ventilador. De su dos queda mejor. Yo creo que ya no. De su dos, de su uno. De su tres, de su cuatro. De la cabezón. Ya está. Es el número uno. Abajo. Lo doblamos, ¿eh? Sí. Es la vida. Vamos pegando con el lápiz. Si alguien mete el lápiz por ahí y va sacándole el aire sobre todo, ¿vale? Y una vez que arriba está bien pegado, entonces ya bajamos. ¿Vale? Bajamos y eso se queda... Pues bastante bien. Que en las puntitas veis que se queda un poco de ángulo. Le damos un cortecico, ¿vale? Vale. Así con la uña, mira. ¿Cierto? ¿Vale? Ya os digo, la cinta americana, la clave está que no tenga aire dentro. No teniendo aire dentro, si os fijáis, lleva... Mira. Claro. ¿Veis? Esto es como si fuera una malla. Sí. Eso es lo que le da una resistencia muy grande. Aparte del adhesivo que lleve, que tampoco es una cosa del otro mundo, el adhesivo de esta cinta. ¿Vale? Y esto se ha quedado pues... Rígido. Perfecto. ¿Eh? ¿Lo veis? Bien rígido y venga. Pues ahora la otra. Esperemos que sea del primer ángulo. La clave... Ahora la clave está en poner la otra lo más simétrico posible. Igual. Mira. Hostia. ¿Sabes qué? Pilla justo el ángulo. Eh, no. Vemos... Ahora, le echan el termofusivo. Aprietan y luego otra cinta. Ah, vale. ¿Vale? Venga. Esto lo vamos a guardar ahí. Cuando lo guardas... Látima. No, eso. Eh... Ahí está el aire. Ya va. Es mucho bueno. Venga. 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 Te me ha llevado artrosis. Sí. Es peroso. Es peroso. ¡Ostras! Tampoco me voy a tomar por eso. Es la que duele más. ¿Qué va? No, no. Pero es que queman. ¿Y ahora qué se hace? Se pone... Sopla. Sopla. Sí, cuando se seque. Pero cuando se seque... Vale. Ahora le ponemos esto y ya está. Esto sirve, ¿verdad? Lo que pasa es que si lija... Lo va a desfibrar. No, yo creo que está muy bien. Sáquelo. Lo hace de... 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 Alberto, arriba. ¿De dónde va? Yo no estoy... Espérate, espérate. Espérate, déjame. Espérate, déjame. Una sola vez. Lo hace de... Ahí, ahí. 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 Aquí se mete un trozo... Un trozo de corcho ahí. Ah. Bueno, no importa. Si no le entra aire, no importa. Se quede pegado y ya está, eh. Entonces, esto no vale. El problema es que cuando coge aire, luego se va despegando. ¿Qué es de esto? Bueno. Espérate, mira. No, esto... Esto es silicona. Sí. Bueno, tenemos... Eh... Lo voy a hacer. Ya está. Ya está. Tony, vamos a apretar un poco con el tabú. Vamos. Yo la he visto afuera de la bomba. Ah, está afuera. ¿La traigo? No, la hemos dejado aquí. Hemos dicho que no entraréis todos. La hemos metido. ¿Cómo la voy a dejar afuera? Pues yo creo que la he visto afuera, eh. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Con los palillos. ¿Quién es el encargado de la bomba? Tú. Sí, yo. Punto negativo. Suspecho. La barita negra. Tenéis que lo ve ahí... Que lo ve ahí... Lleva vida con eso. Lleva vida con eso. Lleva vida con eso. Sí. Esa va homicidio. Que es una bada. La bada es así. La bada es así. La... 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 Si, si, si. A ver ya. A ver. No se ha levantado nada, nada, cero, ha hecho así, es que ha venido como una frenada porque se ha chocado, no se ha levantado, no se ha levantado, no se ha levantado nada, ni pa tiro, ni pa tiro, ¿por qué puede ser? Pues porque no lo he puesto bien, no, porque no lo he puesto bien, básicamente porque no lo habéis dado, al darle aire, cuando le estéis dando a la bomba, si hacéis así, no entra aire, llega un momento que cuando tienes mucha presión dentro, tienes que bajar por completo, presionar para que entre aire, porque si no, tú estás cargando aire y el aire, Fran, el aire, la válvula te lo está empujando hacia atrás, entonces no entra, claro, hombre, claro que cuesta, de todas formas, A ver, Paco, ¿podría atenderme, por favor? No, si no es la misma. Carmen, a ver, de todas formas, si vemos que con la idea que había aportado de apretar el tapón con el extractor, y lo que sí estamos comprobando en estos ensayos es que la botella aguanta muchísima presión. Sí, pero mucha, muchísima, y no hay ningún problema. Y vaya a apretar el tapón. Cuando le metamos agua, la cosa va a ser bastante diferente, porque el agua, lo que hacemos es aumentarle la cantidad de movimiento, ¿vale? Más presión. Claro, al darle más presión, entonces va a llegar, y sobre todo más estabilizado, porque al ser solo aire, pues eso va muy inestable. De todas formas, al estar dándole con la bomba de pie, lo estabais moviendo, o sea, no hemos podido comprobar si ha tenido ángulo de ataque, si no ha tenido ángulo de ataque, Entonces, como estáis viendo, la importancia de preparar una pequeña, para los ensayos, una pequeña plataforma de lanzamiento, pero en el prototipo, no hay rampa de lanzamiento, no podemos poner nada. Si ponemos algo, entre comillas, sería trampa. No es trampa, porque aquí no estamos jugando contra nadie. Me refiero, que el objetivo es, cuando nosotros le pongamos la parte delantera, con su rueda, y tenga su ala y sus estabilizadores, esto lo pondremos, ¿vale? Y tendrá que tener cierto ángulo de ataque, para que coja su tentación. Porque si no le ponemos incluso, me ha dado la sensación que cuando vea el vídeo ralentizado, lo podré decir. Me ha dado la sensación que había un momento en que estaba bastante, bastante inclinado, cuando estaba evitándole aire, esto estaba haciendo así. Entonces, había un momento que estaba inclinado, incluso un ala hacia abajo. Con lo cual, lo que hemos hecho, es casi meterle down four, como los fórmula 1, hemos metido fuerza hacia abajo, por lo tanto, no se ha elevado. Porque lo normal, lo normal es, aunque las alas no hubieran hecho nada, no hubieran hecho nada, por cierto, el taco de la plataforma al final se ha salido también. Aunque no hubieran tenido alas, ya lo habéis visto cuando hemos hecho el primer lanzamiento aquí. Sube un poquito, no mucho, un poquito, porque sale como si fuera un misil, porque sale muy rápido. Habéis visto la velocidad que sale, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, ya habéis experimentado. El próximo día, ¿qué hay que hacer? Tenemos que terminar de que alguien, alguien, todos, tenéis que coger y pensar cuál va a ser la estrategia para el lanzamiento de los ensayos. Preparar alguna, como una especie de cuna, igual que habéis hecho a la hora de trabajar, una cuna, pero más pequeña, para que no estorbe a las alas. Para que el prototipo se quede lo más rígido posible. Si os traéis una bomba de bicicleta, de estas de mano, es mucho mejor que la de pie. Puede ser, puede ser la misma una, o sea, lo mismo que tenemos ahí, la de atrás la mantenemos igual, ponemos una justo por la teterada, y la de adelante la cortamos. Perfecto. ¿Para qué? Para que sea, incluso si queréis, con madera en un momento dado, lo fabricamos, lo hacemos rápido, igual que hicimos con el cohete. ¿Cómo lo vamos a hacer rápido? Cuando tengamos idea de qué vamos a hacer. El problema donde se gasta tiempo es en qué vamos a hacer. Ya visteis, con el cohete, que la plataforma la hicimos en muy poquito tiempo. Entonces, preparamos para, antes de fijarle las alas al prototipo, puesto que todavía tenemos un margen de tiempo, probar distintas alas. Estaría muy bien que en estos 15 días vosotros tenéis capacidad perfectamente para en casa incluso ir preparando alas. Bueno, de todas formas, si os fijáis, que no os habéis fijado, os he dejado trabajar, como habéis visto, yo no os he dicho nada, este ala está puesta al revés. ¿Habéis puesto un spoiler? No estás viendo el lijado, esto tendría que estar aquí. ¿Lo ves o no? Aquí, no, en esta, en esta. No, profe, estaba así. Está ahí lima y está aquí también. No, no, esto estaba así. Esto lo habéis lanzado así. Eso ya no lo sé. ¿Dónde está la otra ala? ¿La habéis recuperado? ¿Cuánto te lo hemos puesto al revés? El otro trozo de ala. ¿Cuánto te lo hemos puesto al revés? Hemos puesto al revés la botella. Hemos puesto al revés la botella. ¿De acuerdo? Entonces, lo que habéis hecho es ponerle casi un spoiler, más que un ala. Sí. A ver, no importa, lo hemos visto. Hemos visto que ha funcionado bien. Si ponemos un spoiler, ¿qué hace? En vez de subir, baja. Y ha bajado. Y ha bajado. Acordaros, a ver, recordad, recordad que cuando hemos hecho el lanzamiento aquí en la clase. Ha subido. Ha subido, tenía un pequeño ángulo y no tenía alas y ha subido. Y en este caso, tenía más ángulo y ha bajado. Luego, funcionaba, ha funcionado. Pero claro, no habéis dado cuenta que lo hemos puesto al revés. Hay que fijarse en los detalles. Hay que fijarse en los detalles. A ver, la tecnología, el secreto de la tecnología es la precisión, no es la fuerza bruta. Entonces, tenemos que ser un poquito precisos. ¿De acuerdo? Porque si no, nos pasan estas cosas. No importa, nosotros que queríamos comprobarlo. Hemos comprobado que efectivamente funciona. Nada más que lo hemos probado al revés. ¿Vale? Si no se hubiera partido el ala, haríamos otra prueba así y veríamos que efectivamente tiene que sustentar por lo menos un poquito. Sustentar, sustentar. Otra cosa es que ya vaya más equilibrado menos. Entonces, dentro de 15 días, a ver si por lo menos pensáis, si no lo hacéis en casa, si no lo fabricáis, pensáis el soporte que vamos a fabricarnos para sujetarlo, la cuna para sujetarlo para los lanzamientos e intentar fabricar diseños ingeniosos, tanto de alas. Daros cuenta que no le hemos puesto tampoco los estabilizadores, ni el cono de aerodinámico, pero bueno, ahora os voy a probar esta ala. Ya la hemos probado y hemos visto el resultado. Habéis visto cuál es el problema. Por eso habrá que hacer varios prototipos, porque probablemente, de todas formas, cuando hagamos el lanzamiento del prototipo, esto se va a hacer en el patio. En principio, al no ser que choque de una mala manera, no tiene por qué romperse. Pero si se rompe, podríamos tener alas de repuesto en un momento dado. Ahora cogeríamos, arrancaríamos y pondríamos otra y hacer otro lanzamiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a recoger y nos vamos hasta dentro de 15 días.